Música Hola, mi nombre es Cecilia Ramírez, soy artesana, vivo hace más de 25 años acá en el valle, en la ciudad de Vicuña y mis rubros son tejidos y teñidos. De cuando salí del colegio hacia artesanía, vendía. Lo primero que empecé a hacer fueron pulseritas, que era lo típico que se vendía en esos años y después conocí lo que fue la Escuela Nacional de Artesanos, que ya no existe, que era como una escuela de artes y oficios. Ya tenía cinco talleres y nosotros nos especializamos, yo me especialicé en tejido artesanal. Ya tengo mi taller en mi casa, acá, y puedo comercializar mis productos en ferias, principalmente acá en la ciudad. El tejido, principalmente, que el que más me llena a mí es el tejido entelar. Y lo que me vincula también es la cultura de aguitas, que es originaria de acá, en la cual también hago productos que no tienen que ver con el tejido, pero sí con la iconografía de aguitas. Teñido es lo que voy a mostrar ahora, una parte de lo que es la técnica del chibori. Chibori se dice que es originaria de la India, pero también dicen que es originaria del Japón. Primero vamos a mostrar los materiales que vamos a ocupar. Elásticos, si no tienen elástico puede ser cordel, alguna marra. Vamos a hacer palitos de madera, que son esos palitos de sushis, que sirven. Y dos maderitas. Vamos a hacer tres bloqueos, por decirlo. El primero, cortamos, tengo estas telas que son de algodón 100%, tiene que ser algodón 100%. Vamos a hacer el primer amarre, el primer bloqueo, por decirlo, que es el más fácil. Tomamos un elástico y empezamos a dar vuelta en la primera marra. Otra marra, igualmente a una distancia central de lo que es el lulito. Y por último, una tercera marra. El elástico es lo que va bloqueando las zonas que no se van a teñir. Esto lo introducimos en este tiestito con agua fría, que se impregne bien de agua. Ahora vamos a hacer otro bloqueo en esta tela de igual tamaño. La doblamos por la mitad. Nuevamente otro doblez. Vamos a correr esto para acá. Y esta la empezamos a doblar en triángulo. Uno, triángulo para acá. Otro. Hasta que quedamos en un solo triángulo. Lo ponemos acá. Y aquí vamos a ocupar los palitos de chibori. Uno por un lado y otro por atrás. Para presionar, ocupamos los elásticos. A un extremo de los palitos. Y al otro extremo, nuevamente lo mismo. Igualmente, en la parte de abajo del triángulo, hacemos lo mismo. Un palito por adelante, otro por atrás. Presionando. La presión la dan los elásticos. O sea, la amarra en los palitos. Quedamos un poquito corto. Si se dan cuenta, ahí está abierto. Los palitos entonces se juntan. Por eso el elástico es más práctico que un cordel, por ejemplo. Y debería quedar así. Este es nuestro segundo bloqueo, que también va al agua fría. Ahora vamos a hacer el tercer bloqueo. La tercera tela. Doblamos una vez. Dos veces. Y esta la vamos a hacer otro doblez. Empezamos a doblar. Más veces. A empequeñecer la tela. Hasta que quede ese rectángulo. Y ahí vamos a ocupar estas maderitas. Para que presione. Una por arriba, la otra por abajo. Y cómo se presiona. Con el elástico. Lo que estamos bloqueando. O sea, uno hace patrones en la tela. Se supone que va a quedar el cuadrado de la madera. Pero a veces se pasa un poquito la tinta y queda más entretenido igual. Lo bonito de esta técnica es el factor sorpresa. Los resultados después que da son muy lindos. Lo vamos a dejar ahí. Con esos amarritas de elástico. Y esto igual va al agüita fría. Una vez que ya está todo impregnado con agüita. Procedemos a introducir en la anilina. Para eso nos ponemos los guantecitos. Para no tintarnos las manos. Esta agua que está en la olla. Ya está la anilina disuelta. Con sal. La sal es el fijador del tinte. Entonces vamos a proceder. A introducir en la olla. Está previamente tibia. Una vez la tela en la anilina. En la olla calientita. Lo llevamos a fuego. Suave. De 15 a 20 minutos. Cosa que la tinta impregne bien la tela. Lo otro muy importante. Es que le apliquen sal. Porque la sal es el fijador que va a la anilina a la tela. El fijador que se ocupa. La solución de anilina en la cual se introducen las telas. Es una anilina común y corriente. Por decirlo de alguna manera. Que la encuentran en las farmacias. Es la anilina Mont Blanc. Yo la tengo en frascos. En la farmacia venden unas latitas. Que todos la conocen. En realidad los que tiñen al menos. Como acá vamos a teñir poca tela. Yo eché una cucharadita de anilina. Por dos cucharadas de sal. La relación es más o menos. 25 gramos de anilina por un kilo de tela seca. Entonces ahí ustedes van sacando la cantidad que quieran teñir por el equivalente. La disolución de anilina la pueden encontrar en farmacias. La anilina común y corriente es la Mont Blanc. Yo tengo estos frasquitos. Pero generalmente venden unas latitas. Que es súper conocida. Y para las telas que estamos teniendo ahora. Como son poquitas. Yo ocupé una cucharada de anilina. Y dos cucharadas de... Una cucharadita de anilina por dos cucharadas de sal. El equivalente para que ustedes saquen las proporciones. Es como más o menos 25 gramos de anilina. Por un kilo de tela seca. Entonces ahí ustedes sacan las proporciones. Según lo que quieran teñir. Y la cantidad que quieran teñir. Y ahora al fuego va de 15 a 20 minutos las telas que vamos a teñir. Estas formas las pueden utilizar para funda de cojín, estuche. Y ese es el resultado del teñido chibori. Estamos en las redes sociales, en Facebook e Instagram. Como Taller Artesanal Jacaranda. Quería agradecer la oportunidad que nos están dando. Como Casa de la Cultura y como Municipalidad de Vicuña. Agradecer la instancia para mostrar un poquito de nuestros trabajos. Invitarlos a que nos cuidemos entre todos. Y no olvidar que el arte y la cultura también son del ser humano. Son primera necesidad. Eso. Gracias.